Salgo pa' la calle, vengo a mil locos en esto Seguimos pa' lo nuestro, me da igual que el emuleto Me preguntan cómo estamos, por aquí estamos perfectos Ahora tenemos respeto, ya no nos hacen malos esto Ya se han esterao, ahora estamos haciendo money, tranquilito, relajao Estamos haciendo dinero, papi, están todos controlao Cuántas veces me he fugao, cuántas veces me he pegado la pira Cuántas veces me he librao y se han tragado mis mentiras Cuántas veces me han dicho que me iban a quitar la vida Tú si quieres tira, que seguro te lastima Que hemos echado la mierda, pero ahora estamos en la cima Estamos haciendo cifras, número, mami, muévelo El peso está tan tan suelto, tú sabes el abusador El dinero está en la calle, corre, ve y búscatelo Estamos matándolo, apuntando alto Estamos apostando todo, también cerrando los tratos Atento si te llamo, nene, jefe al aparato Más vale que se enteren que aquí tenemos pa' rato Por la calle, con la cara, de que rompo todos los platos Por la calle, con la cara, del que se cruce lo mato Más vale que se enteren que aquí tenemos pa' rato Más vale que se enteren que aquí tenemos pa' rato Dile que estamos ready, puta, dile que estoy listo Estamos fumando mierda de las que nunca han visto Estamos tranqui en el barrio, ya no me chillan ni grito Lo sabe el enemigo, por aquí se que no he visto Pistolero del oeste con un paquete de windows El que tire con las chicas va a salir en televisión Va saliendo en la portada, se le apaga el corazón Estamos pa' la misión, puta, estamos controlando En el barrio, de arriba para abajo Somos chicos ocupados Ahora estamos a gustito y ellos andan preocupados Esta voz se va a morir, por mucho que haya jurao' A lo feo lo tenemos bloqueao' No pueden hacernos sombra Me baila la mascarena, también me baila la conga En la cama me baila to' lo que ponga Me tiene enamorao', mira como mueve el pompa Ya lleva el compa, también deja que la rompa Pero sigo con mi compa Haciendo travesuras, viviendo la vida loca Haciendo lo que sea, por bonito lo que toca Y elaboutgue, también la juguete a mi cara Y elérie de Feelings En elкий cual atyemocent Esegurr Y elimar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!